Hola, bienvenidos a la Facultad de Filosofía y Letras, en especial a la Licenciatura en Lengua Inglesa. Soy Paula Cancino, Coordinadora de la Licenciatura, y les doy la más cordial bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y reingreso. Me pongo sus órdenes en el siguiente correo. Welcome to our major. I wish all of you have a great semester. And first semester students, don't forget to join us in our Facebook group. See you soon.